No sabes cuánto te he extrañado a pesar de todo lo pasado Aún espero la lancia se puede estar a tu lado Como antes, como todo era antes Vete crecer, vete leer, vete escribir, vete dibujar Tantos años separados, esto no es deseado Solamente decirte que te extraño a diario El sol saber y perderme todo lo que te has criado Hijo te amo y no sabes lo mucho que he llorado Sufrido tanto que mi alma ha llegado destrozado Fuerzas me dabas cuando llegaba problemado Esta canción salió de mis entrañas, simplemente de mi corazón Perdón mi vida, mi cielo, errores hemos cometido Y he vivido atormentado tantos años Esperaré y seguiré esperando Ese nuevo deseo de abrazo, descanso, olvidazo, perdonazo Aún tengo en mi imagen, en mi mente De cuando eras una tortuga Con tu amarilla oruga Sigo mutilado, esperando El momento adecuado Lograr perdón por los años que no he estado a tu lado Como padre me siento frustrado Perdón por no darte el amor que has necesitado Solo espero con ansias el día que tú llegues a mi lado Perdón por lo no dado Tan entusiasmado Con tu carita de chancho Perdón por no poderte ayudado Perdón por haberme separado Dedicándote a esta canción Y al mundo entero Por ser mi guía tan amado Deseado, amado, esperado Siempre en mi alma, en mi mente te he llevado Nunca te he dejado de lado Nadie me puede creer Lo que me ha costado superarlo Pero sin embargo está tribo y sano Me despido ¿Qué más decirte? Logan, te amo De lo más profundo de mi corazón Esto es para ti Para mi eterno campeón El corazón Dedicado para ti en esta ocasión Si lo hacemos De la HRC la clica De la HRC la clica El corazón